¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! ¿De qué sirve un dispositivo de streaming sin aplicaciones? ¡De nada! Solo sería un bonito pizapapeles. Por eso hoy te voy a enseñar todas las maneras de instalar aplicaciones en tu Google Chromecast de cuarta generación. Son varios métodos y cada uno de ellos los puedes usar para distintas situaciones. Empecemos con el primero y el más fácil de todos. Donde vamos a usar el asistente de Google, solo bastará con presionar el botón del asistente en tu control remoto y dar la orden Instalar, seguido del nombre de la app deseada. Por ejemplo, Instalar Star Plus. Aquí está Star Plus en la tienda de Google Play. Después, solo deberás seleccionar la opción Instalar con el botón OK y comenzará la instalación. Su único inconveniente es que alguna u otra ocasión, si no sabes pronunciar correctamente el nombre de la aplicación que buscas, dará una búsqueda incorrecta. Ahora vamos a instalar una aplicación desde la pestaña Apps. Aquí el sistema te ofrece sugerencias de aplicaciones. Esta opción la uso para probar algo nuevo. Solo bastará con presionar el botón Home para después ir a la parte superior a seleccionar la pestaña Apps con el botón OK. Recuerda que te puedes desplazar por la interfaz con los botones de navegación hasta encontrar una aplicación que llame tu atención. Después, deberás seleccionarla con el botón OK y se abrirá la descripción de la aplicación justo con las capturas demostrativas. Para instalar la aplicación deberás presionar el botón OK en la opción Instalar y después de unos segundos quedará lista tu app. El tercer método es en esta misma pestaña y suponiendo que te sabes el nombre de la aplicación, solo deberás seleccionar la barra de búsqueda que dice Buscar Apps y Juegos y se abrirá un teclado donde deberás escribir el nombre de la aplicación deseada. Bastará con desplazarte por los caracteres con los botones de dirección y presionar el botón OK para escribir las letras. Una vez escrito el nombre deberás presionar el botón OK sobre el botón de búsqueda, ese que tiene el dibujo de una lupa. Aquí está Pluto TV Live TV & Movies en la tienda de Google Play. Si la búsqueda no te lleva directo a la aplicación, deberás seleccionarla con el botón OK y al abrir la descripción, solo deberás presionar nuevamente el botón OK en la opción Instalar. Recuerda que el tiempo de instalación dependerá de tu velocidad de internet. Ahora para el último método, deberás ordenar al asistente de voz Abre Google Play Store. De acuerdo, abriendo Google Play Store. Lo que nos llevará a la tienda de aplicaciones. Esta opción nos va a ayudar para no tener revueltas las aplicaciones con los juegos. Si te desplazas hasta la parte de arriba, podrás cambiar entre tres pestañas, Búsqueda, Aplicaciones y Juegos. Bastará con seleccionar la pestaña deseada y desplazarte entre los juegos para seleccionar uno con el botón OK. Ahora por último, presionar nuevamente el botón OK sobre la opción Instalar. Si tú quieres aprender a instalar aplicaciones que no están en la Play Store, dejaré un video en la descripción cuando esté listo. Por lo mientras, ve a ver este video con más trucos y consejos para tu Chromecast.